Nuevas y polémicas voces se suman al debate sobre el acoso sexual entre personaje de los medios e integrante de la farándula, Doña. Esta vez la bomba del día la lanzó Roberto Petinato, quien deslizó una opinión sobre el tema que se convirtió rápidamente en un boomerang contra su persona. Escuchen, escuchen. Muchas veces me parece que el acoso, el simple acoso, sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere c***er con vos. ¿Qué es el boludo? Si a otra persona rápidamente le dijera, mira, sos feo, muy desagradable y jamás me voy a acostar con vos, yo creo que el 50% de los acosos en el trabajo se salían. ¡Se equivocó! Fíjate esto. Él a mí me manejó mucho la estética. Yo era la princesita para él. Yo tenía que ser la reina. La perra, la p***, ¿no? Esa era la perra que él usaba, era Amalia. Entonces, a la vestuarista mil veces le hizo cambiar el vestuario. Perdón, ¿y lo decía así? ¿Lo manifestaba así de esa manera? Ah, no. Sí, claro. Sí. ¿Qué demás? Cuando yo hice un intento de descargo público, lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, yo fui tildada de cualquier cantidad de adjetivos degradantes, ¿entendés? Y por mucho tiempo yo no trabajé, porque yo era la oportunista, yo era la que quería desprestigiar a... ¡Ay! Al señor sumo, ¿viste? O sea, no, dale. Entonces, a mí me parece que esto está buenísimo lo que está pasando. ¡Impacto! Si vos a mí me decís, ay, Roberto, basta, no me tires más onda, porque la verdad, te digo una cosa, no sos mi tipo. Vos me decís eso y yo me convertí en un hámster de este tamaño y me voy. ¿Estás chequeado? Yo creo que tendría que haber más velocidad, tendría que haber más velocidad en que las mujeres por ahí tengan menos paciencia. El tipo no te va a hacer echar, ahora no sé cómo se da la relación si es un jefe. Lo más loco y lo más gracioso de todo esto es que las eligen porque son lindas y atractivas. ¡Buah! Si hoy con cómo cambió todo mirás para atrás, ¿crees que en algún momento te podés haber desubicado con alguien? ¿Qué le contestan? Puede ser, seguramente. Pero obvio. Yo me acuerdo de tenerlo en el canal y de que las productoras se quejaban. No, no voy a hablar de acoso, pero se quejaban de que él contaba, como que él las trataba mal. Todo un espanto, ¿eh? Señorita Bimbo, si sos mujer y trabajaste con Petinato, sabés lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseo de más. A mí me mordía el cuello, además del bullying, fuera del aire con cosas como ser adoptada. Nivel quinto grado, un cerdo. ¡Aaah! ¡Aaah! Evidentemente Petinato es un tipo que tiene ya sus años, pero yo le exijo más que a Cacho Castaña. Eh, no. Escuché la frase, la verdad que me cayó horrible porque en realidad no espero eso de una persona como él. Careta. Creo que es un tipo que atrasa en un momento, que es de esas personas que creen que te pueden hacer un masajito, porque a mí no me tocás. Yo trabajé con él y tuve esta situación que él dice, ¿entendés? ¿Cuál? En el mismo momento le dije, a mí no. Sí, señor, esa es la actitud. Y tratando rápidamente de justificarse, el conductor se colocó en el rol de víctima, aunque a esta altura el malestar generado por sus dichos ya era irremontable. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con las denuncias de abuso y de acoso? Cuidado. Yo sigo acosado. Ah, mira. En una época me perseguía, ¿cómo se llama mamá? Graciel Alfano. Graciel Alfano me perseguía en la época de Canal 7. Pero me perseguía literal. Eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años. Me acosaba. No, no, me corría por los vacíos. Pero compré la copia hecha. Estaba como nervioso porque era muy gracioso. Yo corría adelante. Corría. Literal. Bruto, poco hombre. Y puede haber más. Me dice Peti, si querés podés leer mis mensajes. Espero que ahora no crean que Graciel Alfano me persiguió posta por los pasillos de Canal 7. Es un conca. Yo promocioné mi obra con humor y con el mismo que llevo adelante en mis espectáculos. Hola, sí está Félix. No, estoy triste. Y ensayando una suerte de disculpa, el músico terminó trastabillando una vez más hundiéndose en terreno pantanoso. ¡Mire! Yo hablé en perfil en una nota y expliqué la palabra acoso que andás a ver en mi cabeza. Donde la palabra acoso era cuando éramos chicos y le tirabas tizas a la chica que te gustaba en el aula. El simple acoso sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere c*** con vos. Pero de todos modos yo utilicé mal la palabra. ¿Y sí? Como si la palabra acoso después lo llamé a Gustavo Mendes de perfil y le dije. Che, le digo, me parece que me equivoqué porque justo lo hablé con mi novia. Y me dijo, uy, no, te van a matar. La palabra no es acoso. Todo un debate sobre la palabra acoso. Considero que las mujeres tienen que vivir, no hay que matarla, no hay que pegarle. Y las feministas están muy bien. No la gestapo feminista. ¿Se entiende? Vamos a repetirla. No la gestapo feminista. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Y la cosa no termina acá. Hola, mi metinato les habla. Hola. Me parece un error conceptual tremendo que es que toda, que la humanidad se esté guiando por un imaginario social. No entiendo. No hablo de mí que soy un p***tudo que me dio mal una palabra. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Yo creo que todo la gestapo, la que llamamos la gestapo feminista o feminazi. No, 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 no hablé. Es una forma de decir, ¿ves? Tengo que estar aclarando lo que digo. Saca un bate desde ahí. En concordancia con sus frases poco felices, Petinato soltó una tremenda confesión que sobrepasa la simple anécdota, aumentando todavía más la tormenta de críticas que creo. ¡A cruzar los dedos! ¿Te has filmado y lo has mostrado, amigos? Contésteme concretamente. No, pero por ahí filmás a tu novia y entre nosotros los amigos nos mostramos. Decimos, mirá que buena que está mi mujer. ¡Chancho! ¿Hiciste eso? ¿Filmar a tu mujer alguna novia o alguna mujer? Sí, lo he hecho. Pero siempre porque... Es desagradable. No, porque ya dices, cerrá ese teléfono. Pero sabías que se le ibas a mostrar a alguien. No, 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 eso lo están sabiendo ahora. No, 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 eso lo están sabiendo ahora. ¿Vos eres el tan p***tudo, viejo? Es en vivo. Se están quedando re contentas y re tranquilas. No, porque estaban muy bien, estaban muy lindas físicamente. ¿Qué tiene que ver? Es como un honor. No es mirar, mostrarla para reírse. Es como cosas de varones, chicas. Hay cosas, gracias a Dios, hay todo un mundo de varones que todavía no salió a la luz. Me daría un descanso. ¡Barrida!